Infórmate aquí con Dexter Santiago. Después de que se difundiera por los medios la noticia de que Roberto Ángel Salcedo se encontraba en la lista de secuestro de la banda de John Percival Matos, el presentador de televisión se refirió al tema. En un video publicado por el Arte y Medio en su cuenta oficia de Instagram y su página web, Robertico dice que ha sido toda una sorpresa tanto para él como para su familia y que ha tomado las precauciones pertinentes en cuanto a su seguridad. Realmente hay un componente de sorpresa en todo esto desde que salió la declaración y tiene una vinculación con uno que tradicionalmente ha manejado su vida en un perfil bajo. Es motivo de sorpresa no solo para nuestra familia, sino también para todas familias dominicanas que nos ha visto crecer y desarrollarnos a lo largo de tantos años, expresó Salcedo. Según el portal de Arte y Medio, el también director de cine expresó. Evidentemente se ha estado tomando los correctivos de seguridad no solo para mí sino también para nuestra familia, esperamos también de parte de las autoridades que continúen el proceso de investigación. Además dice sentirse confiando en el trabajo de las autoridades y espera que continúen con el proceso de investigación con este y otros casos ya que como le pudo haber sucedido a él, pudo haberle pasado a otras figuras. A través de las redes sociales una de sus colegas que se expresó respecto al tema que envuelve a Salcedo, fue su compañera de labores y amiga Chedi García. García expresó en su escrito que todo esto es el resultado de que los gobiernos apartaron su mirada de nuestros barrios, abandonaron a los jóvenes, dejaron de incentivar el crecimiento de una generación que sube en un entorno violento, indiferente, de pocas oportunidades, desde que la sociedad se olvidó de esos pequeños delincuentes que abandonan las aulas, para irse a pedir a un semáforo, amenazando a los choferes, o bajo los efectos de las drogas, sumen a eso, la sociedad de aparataje, de riqueza exagerada, de burla constante al pobre, sumenle a eso, la música que te habla de irrespeto, de dinero desmedido, de mujeres como mercancía, y carros millonarios, sin que espectáculo público prohíba nada. Y dejo claro a quienes arroja la culpa de dicha sociedad en la que se vive actualmente. Estoy culpando de forma responsable, a los gobiernos que hemos tenido, y a la sociedad que los aupa y calla por cobardía. Ellos, que fomentaron el desempleo, el robo, la impunidad, y la indiferencia hacia estos jóvenes que hoy, se están robando la paz, de nosotros poder disfrutar lo que hemos trabajado duro, y lo que nos hemos robado fácil. Pido a Dios, por protección y vida para un fajador como Roberto Ángel, y para cada dominicano en riesgo, porque nuestro único error en esta novela, ha sido la falta de cojones y de ovarios. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más. ¡Gracias! ¡Gracias!